¡Ahora vienen a contra! ¡Ahí está, ven el otro! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Le hice un gol en la bombona, le hace un gol acá, le hace un gol allá. ¡Venedetto hace con River! Como hacíamos cuando éramos chiquititos. ¡Venedetto con River hace juego del texto! ¿Te acordás? ¡No! ¡Venedetto le hace a River el juego del texto! ¡Apareció Benedetto y... ¡Apareció Benedetto y... ¡Apareció Benedetto y... ¡Apareció Benedetto y... Fernández se la jugó nuevamente, guarda que se viene River! ¡Apareció Benedetto y... ¡Apareció Benedetto y... ¡Le van a enfermar! ¡En cuanto River lo hizo Prato! ¡Están apoyando uno a uno a Bocchi River! ¡Vol! Una jugada que River venía practicando en este segundo tiempo mucho La subida de Montiel Fuera de evolución, centro atrás Solo tuvo que empujar la Prato A empezar de nuevo, a concentrarse y a empezar de nuevo La controla Martínez, Martínez que puede meter el centro Metió el centro, salió el arquero No lo veo seguro el arquero de boca Marcelo No lo veo seguro el arquero de boca El centro que lo tiene, Mallada, Mallada se lo da para Quintero Golazo de Quintero, boca está perdiendo con River 2 a 1 Un golazo de Quintero Boca aguantaba hasta que podía, no podía más boca Lo definió el colombiano de una manera increíble, pasió solo No lo marcó nadie Cara entró regalado, no se da cuenta que está jugando con la camiseta de boca Se cayó solo el hombre de boca El remate de Prato la contiene Gago se cayó solo y se hizo el víctima No, Gago no rompá la pelota El tiro de esquina es para boca Mirá si Andrada hace el gol Mirá si Andrada hace el gol Ahí va a venir el centro Tiene el centro, quedó allí picando la pelota, no tiene arquero boca Lo va a ganar River Lo va a ganar River ConteVE Cu黑 Estas irritaciones Tiene el 13 de la pelota Cuidado Dime Guardado ¿Es siada? Si Cuidado 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 River es el nuevo campeón de la Copa Libertadores de América, gana 3 a 1